Porque tu danza me inyecta, inyecta y mi cuerpo conecta Verte mover es mi adicción Venga, venga, que nada detenga Aquí estoy esperando yo Cerca, cerca, te quiero bien cerca Cerca quiero tu respiración Lenta, lenta, cadera bien lenta Tu cintura mi inspiración Carve, pégate, pégate Métale, métale Carve, pégate, pégate Métale, métale, métale Métale, métale Yo ya soy pal dance Vestida bien linda Latina bien linda para impresionar Venga, suelta el track Tienes que estar listo para estar acá Si no, bye, bye, bye Oh my God Para seducirme tienes que bailar Más y más Oh my God God, God Sácame de acá que ya estoy Cáele, pégate, pégate Métale Ven, muévelo Ven, muévelo Métale, pégate, pégate Métale, pégate, pégate Métale, pégate Métale, pégate